La tercera etapa del sistema de justicia laboral en el Estado de Sonora entra en vigor el lunes 3 de octubre del 2022, al frente del licenciado Sergio Carmona Cruz como conciliador del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora en San Luis Río Colorado. Desde el 2017 se estableció en la Constitución que debe existir salidas alternas como ya existe en la materia penal y familiar. En la nueva manera de procurar justicia en el ámbito laboral, los procesos se llevarán a cabo ante tribunales especializados que van a depender del poder judicial. Se tiene que agotar una etapa prejudicial, lo que la ley denomina conciliación laboral, para tratar de conciliar a las partes, proponer soluciones donde ambas partes estén de acuerdo y llegar a un convenio para solucionar cualquier conflicto laboral, de tal manera que ahí las partes se vayan contentas con el arreglo realizado. El propósito de estos acuerdos es evitar llegar a un proceso litigioso ante un tribunal laboral. Un conciliador se encarga de dirigir la comunicación entre las partes, sus peticiones y propuestas, para llegar armoniosamente a un acuerdo o un convenio. Conciliar es una nueva forma de buscar la paz social desde el ámbito laboral, así lo señaló el licenciado Sergio Carmona. Los estados que ya tienen implementado este sistema han tenido buenos números en cuanto al porcentaje de asuntos que han conocido y que han logrado conciliar. Se habla de alrededor del 70% de conflictos laborales conciliados en estos centros donde las partes han llegado a los acuerdos, se han cumplido esos acuerdos y se ha culminado ese conflicto satisfactoriamente. Se espera que en San Luis, Río Colorado, se cumpla con la meta de lograr conciliar un 70% de los conflictos laborales que se presenten. Pazmin García, Meganoticias.